Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Conchi Córdoba y este es mi canal de YouTube. Hoy vengo a enseñaros unas compritas que he realizado esta misma mañana. Hoy es sábado. Y he estado esta mañana en el centro. Y bueno, pues estaba la feria del libro, antiguo y de ocasión. Y también pues me llegué a Tigre y compré algunas cositas. Y bueno, también he estado en otras tiendas de ropa y eso. Pues para comprarle a mi niño algunas cositas que le hacían falta. Porque ha pegado un estirón hace poco. Y se le ha quedado mucha ropa pequeña. Sobre todo corta. Entonces, y el pie le ha crecido. Y bueno, ha habido que comprarle algunas cosillas. Pero no las voy a enseñar en este vídeo. Lo que voy a enseñar en este vídeo es lo que he comprado en Tigre. Y después los libros que he comprado en la feria del libro. Que no sé hasta qué día dura. Ahí tengo pues la programación, digamos así. Y los días que dura. Pero no lo sé luego si eso lo pongo. Os lo voy a ir enseñando. Lo del Tigre es en esta bolsa así tan bonita como veis. Es una bolsa como de loneta pero finita. Y es de color crudo. Así en beige. Y luego tiene corazones en rojo. Y una rayita así en rosita con purpurina rosa. Y es muy bonita. Es una bolsa que me gusta mucho. Este estilo de bolsa me gusta mucho. Y la puedes llevar para ir cuando vayas a comprar o lo que sea. Por cierto, lo que tengo aquí detrás. Que la gente se fija mucho en cómo tienen los que hacen vídeos las casas. Lo que tengo ahí detrás son bolsas con cosas que he comprado. Y que tengo ahí para hacer vídeos y enseñarlas. Tanto de los chinos como del Mercadona. Como de algún otro sitio. Y no he querido guardar las cosas porque la quería hacer los vídeos. Lo que pasa es que estoy mala. Y hay veces que no tengo ánimo ni para hablar apenas. Entonces hoy que me encuentro un poquito mejor. Porque esta mañana el salir me ha ayudado un poco a tener el ánimo un poquito más para arriba. Pues estoy grabando. Y mirad a ver cómo sale el vídeo porque no lo sé. Pero bueno, que sepáis que eso son bolsas con cosas para enseñarlas. Que las dejé ahí en lo alto. Digo, luego hago el vídeo. Y al final no lo hago porque es que no me encuentro bien. Y me entra una cosa muy mala así por el cuerpo. Y no puedo, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de nada. Entonces no puedo grabar tampoco. Pero bueno, ahora me encuentro un poquillo más animadita. Y voy a grabar. Estoy grabando ya de hecho. Entonces lo que quería era enseñaros. Esta es la bolsa. Es de tigre. Y la bolsa pues me costó dos euros. La cogí ya cuando estaba pagando en la caja. Que la venden. ¿Veis el de este tigre? La venden que las tienen allí colgadas detrás de la muchacha que te cobras. Y bueno, pues voy a enseñar lo que compré. Aquí tengo el tigre. La bolsa esta de los corazones me ha costado dos euros. Quiero que lo sepáis. Dos euros. Que es súper bonita. A mí me encanta. Bueno, aquí está dentro. Aquí en esta pequeña bolsita. Lo que me he comprado. Sí, ya no hay más nada. Aquí la bolsa vacía. La voy a poner ahí. Y bueno, esta bolsita. Que también la he comprado. De tigre también. Que es una bolsita que tiene este oso. Pero había también otro oso. Había este oso y había otra bolsa con el otro oso. Que iba vestido de rojo. Y no sé si tenía en la cabeza gorro o no. Y es de lo mismo. Esta presa está más fuertecita. Así como de Loreta. ¿Veis? Es más chiquita. Me ha costado también dos euros. La bolsa esta. ¿Eh? Dos euros. Y es súper, súper cuqui. Súper chuli. A mí me encanta. Porque yo muchas veces. Pues, según a dónde vaya. Pues me gusta llevarme un libro. Llevarme mi agenda. Por si tengo que escribir algo en un momento dado. O el paraguas. Si veo que va a llover. Paraguas pequeños. Pues todas esas cosillas. Para eso pues me llevo esta bolsita. ¿Eh? Y lo llevo aquí. Aparte que lleve el bolso. Y bueno. No tiene ningún tipo de cierre. Como podéis ver. Es así abierta. Y ya está. Esta es la estiqueta. Como dice mi niño. Estiqueta. Y bueno. Pues aquí está la bolsita. Ya digo. Mira qué bonita es. Tiene lo que viene siendo. Aquí. Esta costura. Un doblez. Para que tenga como una base. ¿Veis? Y queda muy bien. Muy chula. Y a mí me ha encantado. Desde luego. A mí me ha encantado. Bueno. Ahora. Voy a enseñar. Lo que compré. Vea vos. Está esa. ¡Uuuh! Es que tengo sueño. Porque duermo un poco. Bueno. Lo primero que enseño. Son estas notas adhesivas. Que me costó un euro. ¿Vale? Estas notas adhesivas. Así tan chulas. Que me encantan. Porque tienen. Varias. Tienen formas. Así. Mira. Este por ejemplo. Pues. Son como los posis. Igual. Este es como si fuese una libreta. ¿Veis? Y tiene como dibujado el muelle. Y luego las rayitas. Y aquí ponen notes. ¿Veis? Esto es un posis. Lo que pasa es que tiene esta forma. Luego aquí hay otro. Con la forma de una regla. ¿Veis? En color. Así. En color mostaza. ¿Veis? Los números ahí. Luego tenemos este otro. Que es de cuadritos. Son como los cuadritos de los cuadernos. ¿Veis? Y luego tenemos este otro. Que es como esa pinza que hay para sujetar la hoja. Como los clips. Pero en pinzitas. Que yo tengo muchas pinzas de esas. Pues el clip es eso. Luego este que es una chincheta. Este. Así está el chiquito. Que es chincheta. Pues me imagino yo que servirá como para poner alguna anotación o algo. En tu agenda. O en cualquier bullet journal. O a lo mejor también puede ser que en cualquier cuaderno que ustedes tengáis. Que escribáis y tal cosa. Pues lo pones como señalando. Señalando o si no señalando. Pues como pillando algo. No sé. Como para decoración. No sé. Y luego estos tres. Que son como si fueras forma de lápices. O de cera de colores. ¿Veis? En este pone important. Que pues me imagino yo que es importante. Assignement o algo así. Que no sé lo que significa. En inglés. Assignement o algo así. Y finish. Que tampoco sé lo que significa. Buscaré. En el diccionario de inglés que tengo. Y si no pues en el google ese. Buscaré lo que significa. Estas dos cosas. Y la utilizaré. Porque esto. Esto está muy bien. Para cuando tú estás. Quieres señalar algo. Así que. Sea de importancia o lo que sea. Lo pones como señalando. Lo pones como señalando. Y pues. Lo tienes como más. Ah. Es como digo yo. Como. Con más importancia que los demás. Así que. No sé. Me gustó. Por un euro. Tiene todas estas clases de. Depósito. Son positos todos. Y me. Notas adhesivas. Y me pareció muy bonito. Y lo cogí. Luego. Cogí también. Que me pareció también. Muy bonito. Este lápiz. Que es un lápiz. Veis. Es un lápiz. El lápiz me costó. Un euro. Y es muy bonito. Así. Con este gorrito. Veis. Es rojo. Vamos. Pinta de color de lápiz. Vamos. De mina negra de lápiz. Y es rojo. Pero tiene. Aquí. Arriba. La cabeza. Así de madera. Como de un muñeco. Con la nariz roja. Veis. Y. Un gorrito. De lana. Que me ha parecido. Súper chulo. Porque. Está muy bien hecho. El gorro. Está súper bien hecho. Y con un suborlita. Arriba. Y me ha parecido. Muy bonito. Y me ha gustado mucho. Entonces me lo he comprado. Y lo pienso utilizar. Entonces aquí lo tengo. Veis. Está súper. Súper chulo. Me ha encantado. Y me lo he comprado. A un euro. Luego también me he comprado. Un euro también. Este bolígrafo. Que tiene un pompón. Aquí así grande. Rojo. Veis. El pompón es rojo. Y el boli. Pues mira qué bonito es. Es plástico. Transparente. Y dentro. Y dentro la varilla. Tiene como si fuera un bastón de caramelo. Así. En raya. Como serpenteando. Así. Y el tapón es. El pompón. ¿Ves? Esta es la punta del boli. Me voy a poner aquí. Que se ve mejor con este fondo. Esta es la punta del boli. Que tiene la gomita esa. Que traen aquí. Puesta. Para que no se tropeen. Y bueno. Como veis. Es un boli muy chulo. Que a mí me gusta mucho. Y que pienso utilizar. Por supuesto. Luego. Bueno. Un euro también. Luego. Mi hijo. Pues. Se cogió. Esta gomita. Porque a él le encantan las gomitas. Tiene una colección de gomitas. Que. Vamos. Que ya no le caben en la lata. Donde las meten. Y. Esta gomita. Que es la gomita. Ha costado también. Un euro. Casi todo un euro. Como veis. Y pues. Son gomitas navideñas. Y están muy bonitas. Uy. Mirad. Este. Es que la ha sacado. Ha estado jugando con ella. Y la ha guardado aquí. Y. Y pues. La ha puesto. Así. De una. Una para arriba. Otra para baules. El muñeco de nieve. Este. En redondo. Que es como si fuera un paquete de regalos. El papá noel. El abeto de navideño. Y. Este. Ha puesto por acá. Un reheno. ¿Veis? Un reheno. Y están muy bien. Muy bonitas. Pues. Muy chulas. Son cinco gomas. Por un euro. Y luego. Me he comprado yo. Pa' mi. Pero luego serán pa' mi niño seguro. A un euro cada una. Dos gomas de borrar. Ya. Más grandes. Pero con forma de animales. Una es esta. Que tiene esta. Este animal. ¿Veis? Mira. Tiene. El tamaño de mi dedo. ¿Eh? Es. Pues eso. Es una goma. Yo creo que. Se podrá borrar con ella. Lo que pasa es que yo no. ¿Veis? Yo no voy a utilizarla pa' borrar. Yo la compro porque me ha gustado. Y es bonita. Por lo menos a mí me gusta. Este oso. Y luego. Este otro. ¿Veis? En gris. Que está muy chulo. Y los dos. Un euro cada uno. ¿Eh? Y me ha encantado. Son súper. Súper bonitos. Y me gustan muchísimo. ¿Eh? Mira que chulo. Así es que. Había muchas cosas. ¿Eh? Está casi todo. Navideño ya. En tigre. Han puesto todo. De Navidad. Porque. No sé. Una vez que fui. Había. Muchas cosas. De. Para Halloween. Pero ahora. Es que está todo. Todo lo de. Todo lo navideño. Entonces había cosas. Preciosas. Y. No me las he cogido. Porque digo. No me voy a coger. Que yo que sé. Que. Tantas cosas. ¿Para qué me voy a llevar? Si luego no. A lo mejor. No. No sé. Onde lo voy a poner. O no lo voy a usar. Yo qué sé. Entonces. Pues no. No lo cogí o todo. Pero. Sí que. Que había cosas. Muy. Pero que muy bonita. Es el tigre. Y ya está. El tigre. Ya no me he comprado más nada. Mira. ¿Veis? Esto. Esta bolsita. Estoy encantada. Con esta bolsita. Chulísima. Le voy a meter otra vez. Dentro. Todo lo que. Todo lo que he comprado. Para poderlo ya empezar a guardar cada cosa en su sitio. Y ahora os voy a enseñar lo que me he comprado en la feria del libro. Que. Como ya sabréis. La feria del libro. Pues. Hay. Libro. Antiguo. Está la feria del libro. Antiguo. Y de ocasión. Que es la que ponen sobre esta fecha. Todos los años. Bueno. Es esto. El año de. De la pandemia. Que no la pusieron. Y luego está. La feria del libro nuevo. Que esa. La ponen. Creo que. En mayo. Más o menos. No creerme mucho. Pero yo creo que sí. Y esos son libros ya. Que son nuevos. De los que. Se están vendiendo ahora. Actualmente. Y tal. Entonces. La que hay ahora. Es. La feria del libro. Antiguo. Eh. Que. A mí me encanta. Todos los años me gusta ahí. Comprarme siempre. Pues. Algunos libros. Pues ahí está hoy. Eh. Voy a enseñar. Que tengo aquí la bolsa. Que me han dado. Bueno. Me han dado dos bolsas. Pero pate que viene. Y os voy a enseñar. Mira. Este es el. El posavasos. Y posavasos. El marca páginas. Que. Que te dan. Cuando compras el libro. Veis. Es del 22 de octubre. Al 14 de noviembre. Vale. Está puesta. En el Boulevard Gran Capitán. Que es a donde. Ves que día es hoy. Porque no. 13 de noviembre. Ella pues. Mañana termina. En la feria. Domingo. Y. Pues está muy bien. Aquí tiene la relación. De las librerías. Que han puesto. Los están. Aquí una foto. Del cuadro. De la chiquita piconera. Que pintó. Olio Romero de Torres. Una preciosidad. Y que. Está vinculado a Córdoba. El cuadro. Vamos. Es como. Como diría yo. Tú ves esto. Y es Córdoba. Es la mujer cordobesa. Pintar y parar. ¿Eh? Guapísima. Y por detrás. Pues. Una. Como un horario. De los talleres. Y cosas que han hecho. O que van a hacer. ¿Veis? Porque. Ya. Mañana. No hay actividades. ¿No? Él no sé. Son. Animaciones. Y. Es de payaso. Catillo hinchable. Que yo no lo visto. Malabares. Globoflexia. Magia. Pasacalles. Fiestas. Todas esas cositas. Pues. Para. Llevar a los niños. Y demás. Yo es que no he ido. He ido hoy a Feria Libre. Y esto te lo da. Con el. Con todo el programa. Y. Pues. Con los horarios. De la feria y tal. En las de estas que participan. Y tu chiquita piconera. Que. Luego. Esto te sirve. Para meterlo en un libro. Para. Para que sea. Marca página. Marca página. Pero yo. Como tengo mi marca página. Tan precioso. Que le compré. Marca tu página. Que os invito a que veáis el libro. El vídeo que hice. Para que veáis que maravilla. Pues. Esto no lo voy a usar de marca página. Evidentemente. Tengo los otros. Son más bonitos. Esto cuando. Lo que voy a hacer. Es recortar. El cuadro de la chiquita piconera. Y el otro tirarlo. Las letras. Porque no. Bueno. Me enseñar. No me he comprado mucho. Me he comprado. Poco. Porque. La verdad es que no. Que había muchos libros. Pero que no. Que no. He encontrado. Así ninguno. Porque tengo muchísimos. Y. Me está tirando más. El querer. Comprarme libros. Nuevos. ¿Me entendéis? Más que libros antiguos. Lo que quiero es. Comprarme libros nuevos. Y. Claro. Me cuesta más cara. Pero. Comprarlos. Y. Leerlos. Los que se escriben. Hoy día. ¿Eh? Pues no sé. Por ejemplo. El de Pablo Rivero. Me falta el tercer libro. Que. Las niñas. Que no querían ser vistas. Creo que se llama. Luego. También me gustaría mucho. Comprarme. Pues el otro. No sé. Pero ese es uno de ellos. Y. Me falta. Es que tengo algo. Que lo tengo en una lista. Entonces. Yo veo. Que me gusta un libro. Así. El siguiente. El siguiente. De. Aramburu. ¿Eh? El que escribió. Patria. Que ha escrito otro libro. Me lo quiero comprar. Y así. ¿Eh? Los libros. Más nuevos. Más actuales. Pero aún así. Pues. Bueno. Me he comprado. Para mi niño. Evidentemente. Esto. A dos euros. Cada uno. Son libros. De pegatinas. Relacionados. Con la navidad. Eh. Veis. Aquí me. Me dieron otro. Porque he comprado dos puestos. ¿Veis? Libros de pegatinas. El mercadillo. Navideño. Entonces. Esto. Pues. Aquí está plastificado. No. No lo quiero abrir. Quiero abrirlo con él. Por eso no lo voy a abrir aquí. Pues. Un libro. Pues. Ves. Pásalo en grande. Entre las atracciones de feria. Las pistas de patinaje. Sobre hielo. Y los puestos de artesanía. Del mercadillo navideño. Y da vida. A cada escena. Con las más de 250 pegatinas. Claro. Están las escenas. Y tú vas con la pegatina. Pegándola. Eh. Esto es muy entretenido. Muy bonito. Y a los niños les gusta mucho. Y al mío más. Entonces. He comprado ese. Y luego he comprado este. Que va un poquito más grande. Pero también vale dos euros. Que se llama. La magia de la navidad. Y que este trae 400 pegatinas. Y lo mismo. Eh. Creando bonitas escenas. De los más navideños. En este álbum de pegatinas. Eh. Esto es para jugar con él. Y que vaya. Pues. Le encantan estas cosas a mi niño. Y bueno. Pues. A dos euros cada uno. Y luego. He comprado. He comprado un libro. Una edición. Que nunca la había visto. Porque yo. Yo. El principito. A mí lo que es libro del principito. Me gusta mucho. Pero. Eh. Tengo una edición. De bolsillo. Así pequeña. Que el libro. Está. Muy tropeado. Muy arrugado ya. Muy feillo. La hoja ya. Digo. Yo me quiero comprar uno. Más bonito. Del principito. Pero una edición más. Que sea un libro más bonito. Más grande. Y vi uno que valía cinco euros. Que me gustaba mucho. Y me lo quería comprar. Pero que luego vi este. Y este me. Me llamó tanto la atención. Que me lo compré. Es como. Como infantil. Pero a él. El cuento del principito. Y además. Trae lo que viene siendo. Lo mismo que pone en el otro. En los otros pone en este. Que no es que el texto. Sea distinto. No, no, no. Es que es un diseño. Así pues. Para niños más pequeños. Lo que sea. Que le llame mala atención. Y digo. Mira. Y me quería yo. Me he comprado otro. Pero también. Pensando en mi niño. Porque yo ya me lo compro todo. Pensando en él. Prácticamente. Pues me he comprado este. Ve que es así. Grande y gordo. Me ha costado cinco euros. El principito. Y está. Muy bonito. Trae ilustraciones. De Laura Zanoni. Que no sé quién es. Pero. Son unas ilustraciones. Muy bonitas. Que él lo está ojeando. Por allí. Me ha gustado mucho. La pasta así un poco gordita. Mira. Veis. Con los dibujos. Está súper chulo. Mira. Eh. El principito. Eh. Exactamente. Igual. 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 Que el texto es exactamente el mismo. Lo único que pasa. Es que es así grande. Y trae las letras más grandes. Y trae los dibujos. Pues será. Pues. Imagino que. Para eso. Para que. Para que los niños lo lean. Y al mismo tiempo. Pues. Vean ellos. Eh. Lo que es el libro. De. De esa manera. Que tienen los niños. ¿Veis? Como es igual el elefante. ¿Veis? Es igual. Pero con ilustraciones. Para los niños. Y entonces. Claro. Ya. Me iba a haber comprado otro. Ya digo. Que era más. Un poco más pequeño. Pero. Dijo. Anda. Ya. De cara. A usarlo con él. También. Para que él lo vea. Y yo se lo. Y lo leamos entre los dos. Porque a él le gusta mucho leer. Y luego. A cuatro euros. Pues me compré. Este libro. Ya. Ya no tengo más. Este libro. A cuatro euros. Que es sobre Carlos Cano. Eh. A mí. Carlos Cano. Se llama. A la luz de sus cantares. Y es un libro. Así. Flexible. Que me he comprado. Porque a mí. Carlos Cano. Es. Una persona. Que. Que a mí me gustaba muchísimo. Y me sigue gustando. Cuando. Yo lo escuché. A Carlos Cano. Por primera vez. Lo escuché. Cuando lo ponía mi hermano. Eh. Que era súper fan. Eh. Lo ponía mucho en mi casa. Y entonces yo lo escuchaba. Y a mí me gustaba mucho. Y a mí me gustaba mucho. Y a mí me preguntaba. ¿Quién era Carlos Cano? Y Carlos Cano. No fue solo un cantautor. Aunque también cantaba. Copla. Y otras canciones. Que ya estaban escritas antes. Pero él componía. Y cantaba. Cosas. Digamos que. Sobre Andalucía. E hizo mucho. Por el pueblo andaluz. Aquí donde lo veis. Carlos Cano. Era una figura andaluza. Importantísima. Y. Relataba. En sus coplas. En sus canciones. Relataba muy bien. Pues. El tema de. Del obrero. Del jornalero. De. De lo que era Andalucía. Eh. Y de lo que sigue siendo. Carlos Cano falleció. Eso sí. Hace ya bastante tiempo. Y. Pero. Su obra. Su legado. Por decirlo así. Sigue vivo. Eh. Yo lo pongo muchas veces. Y. A mí me encanta escucharlo. Y cantar sus canciones. Y bueno. Entonces. Pues. Este libro me gusta. Porque es muy bonito. Y. Lo he estado viajando también por allí. Habla mucho. De Carlos Cano. Por supuesto. Viene con fotos. De Carlos Cano. Y. Además. Viene también. Pues. Con letras. De sus canciones. ¿Veis? Muy. Muy bonito. ¿Veis? En el campo. ¿Veis? Carlos y su compromiso social con los jornaleros. ¿Veis lo que estoy diciendo? Y te habla de. De la figura de. De Carlos Cano. En. Pues. Lo que representó. Digamos. Para el pueblo andaluz. Eh. En su obra. Eh. Que me encanta. Me encanta. Me encanta porque tiene muchas fotos. Muchos poemas. Estrofas. En fin. Que está muy bonito. Que estoy deseando leerlo. Y. Disfrutar. Muchísimo. Con este libro. Me encanta. ¿Eh? Así es que. Por nada. ¿Veis? Que bonitas canciones. Por Dios. Me dan ganas de ponerme a cantarlas. Si tuviese. Así un poquillo de. De ganas. La cantaría. ¿Eh? Uy. A la cena de las monjas. ¿Veis? Chiclanera. Que bonita. Copla de la violeta. Pasan los campanilleros. Que la cantaba. Esta mismo. Bueno. La cantaba. Pero no la había. Pasan los campanilleros. Pero él la cantaba. Él la cantaba. De bien. Femí Carlos Cano. Además. Fui una vez. A verlo cantar. Al teatro. A Gran Teatro de Córdoba. Fui a verlo cantar una vez. A un concierto que dio. Y luego. Esperé en la puerta. Y lo vi salir. Se paró allí. Con unos cuantos que estábamos. Un hombre. Completamente. Agradable. Sencillo. Llano. Y. Pobrecillo. Que se murió. Le entró una cosa chunga. Pero bueno. Que. Que me. Que. Vi el libro. Y me gustó. Y lo. Lo he cogido. Y nada. Eso ha sido lo que he comprado. La feria del libro. Había muchísimas más cosas. Vamos. Cosas. Más libros. Hay también postales. Letreros. Muchas cosas. Muchos libros sobre Córdoba. Y su historia. No sé. Hay también. A lo mejor. Pues. Facículos. De. De esto que sacan. En. En los kioscos. Para que te los compres. Cuando. Cuando se hacen las colecciones. Y. Pues. No sé. Muchísimas cosas. Y sobre todo. También. Para los niños. Para que se les vaya. Eh. Lo que es. Metiendo. En ganas de leer. Y que. Que lean. Porque leer. Es muy importante. Y. Por muchísimos. Motivos. Muchísimas razones. En ganas de leer. En ganas de leer. En ganas de leer. Sin embargo. Si tú. Lees mucho. Pues. Ese. Eso que están hablando. Lo va a entender mejor. Y tú vas a tener. Una fluidez vocal. A la hora de hablar con la gente. O con cualquier persona. Ya sea. Una persona. Ama de casa. Por ejemplo. Como soy yo. Un abogado. Un médico. Un. Yo qué sé. Cualquier otra persona. De. De otro ámbito. Un director. De. No sé qué. Tú vas a poder hablar con todo el mundo. Y. Usando vocabulario. ¿Me entiendes? Que es lo mejor. Y. Yo por lo menos. Considero eso. Que leer. Es una de las cosas. Que más pueden enriquecer. A las personas. Y que de niño. Hay que fomentar la lectura. Así es que. De aquí. Os invito. A que leáis. Y a que. Pues yo qué sé. Cada uno que lea. Lo que le guste. Pero siempre. Intentando. Aprender. Bastante. De lo que se lee. Y ya está. Y ya que me voy. Que son 29 minutos de vídeo. Os mando un beso muy grande. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y que nos vemos. En otro. En el próximo. Que. Por si no. Nos vemos luego. Ya sabéis que. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y hasta luego. Chao.